Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Sumando y multiplicando Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Segunda de Pedro 1.3 Matutina correspondiente al 3 de junio Aunque somos débiles y pecadores mortales Podemos alcanzar la gloria y la virtud Aprendiendo diariamente lecciones en la escuela de Cristo Siendo transformados a la imagen divina Manifestando su excelencia de carácter Sumando una gracia a otra gracia Subiendo peldaño tras peldaño La escalera que conduce al cielo Llegando a ser completos en el amado Cuando trabajemos en el plan de la suma Añadiendo por fe una gracia a otra gracia Dios actuará en el plan de la multiplicación Y nos multiplicará gracia y paz Si nuestros jóvenes obedecieran las arreglas presentadas en este capítulo Y las practicaran ¿Qué influencia ejercerían para la justicia? La ley que ha transgredido no sería más un yugo de servidumbre Si no sería la ley de libertad La libertad filial Habiéndose arrepentido ante Dios Habiendo ejercido fe en Cristo Han experimentado el perdón Y estiman la ley de Dios Más que el oro Sí, más que el oro fino Jesús es el que lleva los pecados Quita nuestros pecados Y nos hace participantes de su santidad ¡Qué tierno y compasivo amor Habita en el corazón de Cristo Hacia los que ha comprado con su sangre! Puede salvar hasta lo sumo a todos Los que acuden a Dios mediante Él Hay poder en estas preciosas promesas Y debiéramos cooperar con la obra de Cristo Dedicando todos nuestros talentos Recibidos de Dios Al servicio del Maestro Para que el Espíritu Santo Pueda trabajar mediante nosotros Para la gloria y honra de Cristo Los alumnos debieran tener una idea creciente De lo que significa ser cristiano Ser cristiano significa aprender en la escuela de Cristo Significa la relación del alma, mente y cuerpo Con la sabiduría divina Cuando existe esta unión entre el alma y Dios Somos enseñados de Dios Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!